Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Isena Code Bienvenidos al review del iPhone SE Un terminal nuevo en Apple Antiguo, diseño antiguo, componentes nuevos Bueno, vamos a ver, vamos a analizar a fondo Qué es este nuevo dispositivo, qué es el iPhone SE Lo primero de todo, dar las gracias a mi amigo Daniel Gómez Que ha sido el benefactor que nos ha dejado este iPhone SE Para que lo pueda probar y lo podamos ver todos nosotros como si lo tuviéramos en nuestras manos Vamos a comenzar con el diseño Un diseño que desde luego nos resulta un poquito familiar Es el mismo diseño que en el iPhone 5S Aunque principalmente tiene dos diferencias En este caso el biselado es mate Para que se noten menos las marcas, esos pequeños golpecitos Y la manzana de detrás es en acero inoxidable Este teléfono pesa un gramo más Que respecto al modelo anterior, respecto al modelo 5S Y lo tenemos disponible en cuatro colores Space Grey, Gris Espacial, Plata, Oro y Oro Rosa Nada más del diseño Un diseño sin duda ya conocido por todos Simplemente destacar que en este caso se encuentra el botón Power en la parte de arriba En la parte frontal tenemos la pantalla El Touch ID en la parte inferior tenemos el conector Lightning, el conector Mini Jack Y el micrófono y el altavoz En la parte de la derecha tenemos la ranura para meter la Nano SIM Y en la parte de la izquierda tenemos el botón de subir y bajar volumen Ya sabéis, un diseño archiconocido por todos Vamos con la pantalla que principalmente es la razón de ser Por lo que Apple ha sacado este terminal Tenemos una pantallita de 4 pulgadas Una pantalla manejable y pequeña con la que llegas al dedo a todas partes Y de hecho, ya lo he dicho antes Es por lo que Apple ha sacado este dispositivo La pantalla tiene una resolución de 1136 x 640 píxeles Como veis no llega ni siquiera a una resolución HD de 720 Pero tiene una densidad de píxeles de 326 ppi Píxeles por pulgada Por lo tanto, la vamos a ver con completa nitidez Eso sí, la pantalla no es tan buena como en el iPhone 6S ¿A qué me refiero? No tiene tanto contraste Ni siquiera el ángulo de visión es tan alto Ya que no tiene píxeles de doble dominio Como sí tiene el iPhone 6 barra 6S Por lo tanto, es una pantalla correcta Se ve muy bien Pero sí es cierto que a la hora de ponerlo al sol Si notamos ese contraste más bajo Y a la hora pues, o bien de girarlo Bueno, pues no tiene un ángulo de visión tan alto Aún así, la pantalla es muy buena Ahora, no tiene la tecnología 3D Touch O 3D Touch Que sí tiene el iPhone 6S Por lo tanto, por muy fuerte que la pulsemos No nos va a salir ninguna opción más Llegamos a la parte del rendimiento De los procesadores Como antes he dicho, es un iPhone nuevo Es un iPhone antiguo Antiguo en el apartado del diseño Como ya hemos visto Y nuevo en el apartado que vamos a ver ahora mismo Tiene el chip A9 Coprocesador M9 Eso sí, sin barómetro Y 2 GB de memoria RAM Es un dispositivo que da un rendimiento espectacular Incluso al ser más pequeño Es más espectacular Podríamos decir que incluso en el 6S Aunque da prácticamente el mismo rendimiento Incluso un poquito por encima Precisamente porque la pantalla no es HD Y hay que mover menos datos Por así decirlo Ya sea jugar al Cut the Rock Jugar al Model Compact 5 Navegar por internet Cualquier cosa nos la hace hacer con extrema fluidez Sobre todo los 2 GB de memoria RAM Se agradece muchísimo A la hora de cargar multitarea O incluso cargar pestañas Que ya teníamos abiertas en Safari Que deciros Es un auténtico placer Trabajar con este dispositivo Y no vamos a tener ningún tipo de problema Vaya, el chip A9 es una auténtica bestia parada Vamos con el sistema operativo Y con el almacenamiento Cuenta con iOS 9 Lógicamente este teléfono Se va a poder actualizar A los futuros iOS Durante bastantes años Y al contar con el chip M9 Tenemos la opción De utilizar Oye Siri Uy, espero que no os haya saltado Utilizar Oye Siri Sin necesidad de estar cargando Siempre nos está escuchando Y cuando lo necesitemos Solo tenemos que llamarlo Tenemos dos opciones De almacenamiento 16 y 64 GB Teniendo en cuenta Aspectos de la cámara Que veremos ahora más adelante La opción de 16 GB Se nos queda algo cortita Pero bueno Ahí está Y lo mismo hay personas Que no necesitan tanta capacidad Vamos con el apartado La cámara que son otro De esos aspectos potentes De este iPhone SE Digamos que la podría copiar Del iPhone 6S Al igual que copia El tema del procesador Y tal Contamos con una cámara Trasera Vamos con ella De 12 megapíxeles Con una apertura F22 Es muy buena La cámara es muy buena Como podéis estar observando En las imágenes Y como también hemos podido ver En el iPhone 6S Porque es la misma cámara Pero si es cierto Que en el modo nocturno O sea En hacer fotografías Por la noche Hay terminales Mucho mejores Que el iPhone Por lo tanto Podríamos decir Ya que el iPhone Tiene una de las mejores cámaras Pero no es la mejor Y hay terminales Que le superan Aún así La cámara Es una auténtica pasada Hace Auténticas maravillas Nos saca todo bien Interior Exterior Lo que sea Cerca Lejos Pulsar Y ya está No te tienes que preocupar Nada más El teléfono se va a encargar De todo ello Tiene Focus Pixels Ya sabéis que es esa tecnología Que bueno Que enfoca muy rápido Pero enfoca además De una forma progresiva No es eso De que Te va sacando el foco No Simplemente tú te acercas Enfoca Y quieres ir a un plano Más adelante Y te vuelve a enfocar Totalmente fluido Tenemos características Que ya las tenía Por ejemplo El 5S Poder hacer modo ráfaga De 10 fotos por segundo Podemos hacer Live photo Eso sí Es una novedad Respecto a otros terminales Pese a no tener el 3D Touch Es decir Podremos hacer fotos Con movimiento Tenemos el flash True tone Ya sabéis Ese flash De doble tonalidad Tonalidad fría Y tonalidad cálida Para adaptarse mejor Al color de la piel O al color del ambiente Estabilización de vídeo Por software No tiene estabilización Óptica Pero bueno Ya sabéis que Por ejemplo El 6S tampoco lo tiene Solo lo tiene el modelo 6S Plus Y bueno La estabilización Pese a ser por software Es de las mejores Que he visto E incluso Estabiliza en vídeo 4K Que sí Graba este terminal Vídeo en 4K También tenemos Dos opciones De cámara lenta 120 240 fotogramas 120 La podemos grabar A 1080 Y 240 fotogramas Por segundo Lo podremos grabar A resolución 720 Vamos con la cámara delantera Vamos con la cámara del selfie Le han incorporado Una de las últimas características Del iPhone 6S Que es el retina flash Ya sabéis Ese pum Fogonazo Que te pega a la pantalla Multiplica por 3 El brillo habitual De la pantalla Y ayuda pues A que se nos vea Simplemente En entornos oscuros Pero Apple por Dios ¿Cómo le pones una cámara de 1,2 megapíxeles A un terminal Con características del 6S? Pues sí señores Tiene una cámara de 1,2 megapíxeles Y encima con una apertura focal De 2,4 Por lo tanto La cámara delantera No es mala Te puedes hacer fotos decentes Te puedes hacer selfies Pero sin duda No llega a una experiencia De 5 megapíxeles Que tenemos en el 6S Por lo tanto Se queda Bueno Pues a la mitad Un poco Tiene el retina flash Que te ayuda a que se te vea mejor Pero tiene 1,2 megapíxeles Que desde luego No ayuda a tener una gran resolución El apartado multimedia Ya os he comentado antes la pantalla Vamos sobre todo con oír Y como nos oyen Tiene 3 micrófonos Para que se nos escuche bien Para que se nos cancele el ruido Y además son 3 micrófonos nuevos No han usado los del 5S Si han usado la misma colocación Porque es el mismo diseño Pero son nuevos Así que bueno Pues nos oirán mejor que nunca Respecto al altavoz Se encuentra en la parte de abajo Como en todos los iPhone Y es igual que el del iPhone 5S En el iPhone 6 barra 6S Si notamos un aumento de potencia En este SE En el iPhone SE Pues bueno No se escucha mal Pero no es uno de los altavoces Que más alto se escuchan Incluso si lo pones muy alto Como que peta un poquito El aspecto de la batería 1624 miliamperios Acompañan a este terminal Pequeñito De 4 pulgadas Y la verdad que la batería Me ha sorprendido Me ha sorprendido mucho La del 5S Bueno No era de las mejores En el iPhone 6 aumentó En el iPhone 6S aumentó más Y este 5S está a la par Del iPhone 6S E incluso en algunos aspectos Se acerca más al 6S Plus Al menos eso podemos observar En las tablas comparativas Que Apple nos da Lógicamente no he tenido Todos los dispositivos Para probarlos con la batería Pero yo creo que nos da Para un día completo Incluso yo que tengo un iPhone 6 Este SE Me ha funcionado O sea Me da mayor capacidad de batería Respecto al iPhone 6 O sea que en este caso Buen trabajo por Apple Porque tenemos un amperaje Bastante alto 1600 para una pantallita De 4 pulgadas Que lógicamente Pues consume menos Pero también tenemos Un procesador muy eficiente Como es el A9 Así que por primera vez Yo creo que podemos estar En un iPhone junto al Plus En el que la batería No es un gran problema Y llegamos ya A la valoración final De este dispositivo Un dispositivo Que supone el resurgir De las 4 pulgadas Y un movimiento Que nunca habíamos visto Nunca en Apple Pero este es un dispositivo Que no es para todo el mundo Es un dispositivo Para gente Digamos que especial Por eso es iPhone Special Edition Es un dispositivo Principalmente yo creo Que para dos personas Las primeras Gente que ama Las 4 pulgadas Que se siente cómoda Con las 4 pulgadas Y no quiere una pantalla Más grande Y los segundos Es el iPhone Más barato En la historia de Apple 16 GB 489 euros 64 GB Nunca antes hemos tenido Un iPhone tan barato Y además Que tiene características Del último iPhone Del carete Aunque si es cierto Que Apple no la ha puesto Ni 3D Touch Y la cámara delantera Digamos que no es del todo buena Creo que el cómputo general Es un gran iPhone Un gran iPhone de iniciación No es un iPhone Para gente geek Gente Quizás frikis Como somos tú y yo Y nos gusta tener lo último Pero sin duda Creo que va a ser un iPhone Que lógicamente No va a romper en ventas Como el iPhone 6S Pero porque tampoco lo pretende Es un iPhone diferente Es un iPhone especial Y así que nada Hasta aquí El review del iPhone SE Espero que os haya gustado Espero que hayáis Bueno pues quizás Entendido un poquito más La filosofía de Apple Con este dispositivo Y espero vuestros comentarios En la cajita de abajo ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Qué le pondríais? ¿Qué le quitaríais? ¿Os lo habéis comprado? ¿Pretendéis comprarlo? ¿No lo vais a comprar? Absolutamente lo que queráis Chicos, chicas Ha sido un placer Hacer otro review más Para vosotros Y nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao Chao